La señora Miriam Miranda Y hacemos un llamado a la colectividad Porque la lucha por los bienes comunes de la naturaleza No debe ser de una persona, no debe ser de dos Es toda la humanidad, es toda la humanidad Que tenemos que luchar para que dejemos agua, aire limpio Para las futuras generaciones Y eso es algo que tenemos que trabajar mucho Y desde todos los sectores, de todos los ámbitos Un pueblo desorganizado es un pueblo que cualquiera puede hacer con él Puede hacer con él lo que quiera Yo creo que ese es uno de los problemas Tenemos que organizarnos bien, fortalecernos, informarnos Y sobre todo, dejar el miedo Porque nos está paralizando el miedo Y ese es uno de los propósitos de este régimen Que todos tengamos miedo a movernos Gracias por ver el video